La gana Instituto, otra vez ahora hacia adelante, corre el Santi Rodríguez, intentó meter una pelota hacia la mitad, apareció Nadia desde el fondo, revierta Bochi, ahora se viene Huracán, otra recuperación más por parte de Bochi, el Arcona, termina tocando para Corda, Corda ahora sí para Lódico, corre para allá Gastón, levanta la cabeza, intenta encontrar un compañero, se viene ahora Instituto, si la cambian puede llegar a ser buena, Rodríguez que la juega hacia su derecha, solo, absolutamente solo, y ahora se viene la contra, corre todo Huracán, 3 contra 3, le planó excelentemente con el pecho, Nico Cordero, la jugó hacia el costado, se viene el centro, cerrado, la pelota se va hacia el córner, segundo para Huracán, sexto ya del partido, y así canta la gente Instituto. ¡Gracias!